Aleluya, ese filisteo será como los demás que has vencido anteriormente hermano Según Dios te ha librado anteriormente, te libra de ese ataque, Aleluya, Amén Esta noche lo que tienes que hacer es ponerte bien parado en Cristo y vamos a pelear la batalla, Amén Padre en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, aquí estamos Dios mío en pie de guerra contra el diablo Padre En tu nombre Padre, por tu palabra, Aleluya, con las almas del Espíritu Señor, bendito sea tu nombre Esta noche vamos a pelear una batalla aquí terrible contra Satanás Señor hay personas, Aleluya, que están enfrentando a algunos Goliat, enviados por el diablo Padre Enfermedad, tribulación, problemas terribles Dios mío Señor personas que no pueden avanzar en la vida cristiana porque Goliat está ahí en el valle retando Padre, pero hasta hoy, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret, venimos contra Él, en tu nombre Señor Venimos contra Él, Aleluya, y lo vencemos esta noche en el poderoso nombre de Jesús Con armas espirituales, con armas de poder, con armas de tu palabra, Aleluya Y con el poder de tu Espíritu Santo Padre dale victoria a cada hermano en esta noche, en el nombre glorioso de Jesús Amén, Amén Pueden sentarse amados Pero siéntese con gloria a Dios bien fuerte Que lo oiga el diablo y tiemble hermano, Aleluya Bendito el nombre del Señor, Aleluya A su nombre Gloria a Jesús Amados míos Ya en otras ocasiones había habido guerra Aleluya Entre los filisteos Y el pueblo de Israel Y el ejército de Israel era más poderoso que los filisteos en ese tiempo amados Pero mire la estratagema del diablo hermano Amén Los filisteos sabían que ellos no podían enfrentar hombre a hombre Ejército a ejército A los ejércitos de Israel Entonces mire la estratagema que se busca Ahí están ordenados para la batalla Uno en un monte, otro sobre otro monte Los dos ejércitos Y en el medio un valle Ahí se iba a escenificar la batalla Y de pronto Cuando están alineados para la batalla Sale este gigante Hermano, un hombre que dice la palabra del Señor Aleluya Que medía Como nueve pies Casi tres metros Medía Dos Dos puntos noventa metros Imagínense Yo mido Uno ochenta y tres Hasta dos puntos noventa Ese hombre medía Tres pies más que yo Era más o menos Gloria al Señor Aleluya Y después un hombre de guerra Desde su juventud Entonces este paladín De los filisteos Miren, miren la estratagema del diablo Ejército contra ejército Ellos sabían que estaban perdidos con Israel Pero entonces Lo que quieren es pelear hombre a hombre Un hombre contra otro hombre del ejército Y entonces envían a este gigantón Imagínense Un hombre de nueve pies Tremendo guerrero Era el campeón de los filisteos Se dice que este hombre Había matado A Onni Finis En la batalla que tuvieron Alabados a Dios Donde capturaron el arco A los filisteos Y este hombre se jactaba De que había vencido A los judíos A los hebreos Y ahora este hombre sale Y con ese bozarrón Que tiene ese animal Les dice y les propone A los hebreos Escojan un hombre Dentro de ustedes Que venga y pelee contra mí Y si me venciere Los filisteos serviremos A los hebreos Pero si yo le venciere Ustedes serán nuestros esclavos Y cuando Saúl vio a ese hombre Empezó a temblar Y todo el ejército a temblar Hermano Llevaban cuarenta días Ejército frente ejército Y todos los días Se disponía a la batalla Y salía ahí el gigante ¿Dónde está el hombre Que va a pelear conmigo? Y no había Un solo hombre Aleluya Allí había un valiente Si Había un valiente Que antes había atacado La guarnición de los filisteos Y había matado Un montón de filisteos Y había traído liberación Y ese valiente Se llamaba Jonatán El hijo de David Pero lo que pasa Que la honra De enfrentarse Y vencer a Goliat No era para él En esta ocasión Entonces todo el pueblo Miraba a su general A Saúl Saúl era el comandante En jefe del ejército Él tenía a su general Alabado sea Dios Pero el comandante En jefe Era El general de Eraner Pero el comandante En jefe Era el rey Y el rey Estaba temblando Pues como iba a estar El resto del pueblo 40 días Este hombre Retando A los escuadrones El Dios viviente Aleluya David Había estado ya En la corte Del rey Saúl Porque Saúl Era un endemoniado Y cuando le atormentaban A los demonios No había nada Que lo curar Y le trajeron A David Y David Tocaba el alpa Bien dulce Y cantaba Y los demonios Se iban de Saúl Oh gloria Al nombre del Señor Que Dios En este tiempo Nos diera músicos Como David Alabanzas Al Señor De la gloria Hoy en día Lo que hay Un montón De pelús Por músicos Bendito sea el nombre Del Señor Descamisado Alabado sea el nombre De Cristo Para siempre Que no puede ser De bendición Tocando Pachanga Y Guaguancó Pero que Dios Nos diera músicos Consagrados Hombres espirituales Mujeres espirituales Que cuando toquen La gloria De Dios Descienda Alabado sea el nombre Maravilloso Del Señor Y los demonios Salgan Porque es que la música Es un ministerio Precioso hermanos Y es para bendecir Con el Aleluya David tocaba el alpa Oiga Un jovencito lindo Dice la Biblia Bien parecido Rubio Que era un músico Experto Tremendo Tocaba Los demonios Que no se iban Saúl Saúl estaba Endemoniado Ahora David A pesar de que Tenía favor en la corte Había regresado A cuidar las ovejas De su padre Porque David Era un hombre humilde Si lo necesitaban En la corte Allí estaba Para echar el demonio Fuera Aunque fuera Pero si no Pues para cuidarse Se fue otra vez A cuidar las ovejas De su padre Y él tenía David era El octavo De una familia De ocho varones Hermano En Israel Cuando la familia Tenía siete varones Los primeros siete En línea varones Se consideraba La familia Más afortunada En Israel El octavo hijo No tenía ya importancia El siete Era el ciclo Perfecto Bendito sea El señor de gloria Para siempre Aleluya De modo Amados míos Que Este hombre David Este joven Era No era tenido En cuenta Por su padre Alabado sea el señor Cuando Se le pedía Que presentaran A los hijos Alabado sea el nombre Maravilloso del señor Él presentaba Los primeros siete David no contaba Era como un hijo Indeseado Pero David No le importaba eso David buscaba a Dios El que busca a Dios No le importa Que la gente lo desprecie Hermano El que busca a Dios No busca el favor De los hombres Porque sabe Que tiene el favor De Dios Y con el favor De Dios Tenemos más que suficiente Gloria a su nombre No necesita uno El reconocimiento De los hombres Lo que necesita Es reconocimiento Del Dios del cielo No necesita uno Que nadie hable bien De uno Uno lo que les preocupa Es lo que Dios Piense acerca de uno Alabado el nombre Del señor Y David Amados míos Estaban en la guerra Estaban en la guerra Con Saúl Aunque no estaban peleando Porque es que había Este problema De este filisteo Que salía a retar Los escuadrones El Dios viviente Entonces David Va Toma unos panes Alabado sea Dios Unos panes de higo Y todo lo que el padre Le da Ni siquiera le dan Un burrito Para que lo cargue Se lo cargue a los lomos Alabado sea Dios Y arranca para allá Gloria al nombre del señor Y llega Pero cuando él llega Los dos ejércitos Se han alineado otra vez Para la batalla Y David deja La comida que lleva Para sus hermanos Y para el coronel Aleluya Y lo deja Con los que cuidan El bagaje Y él se va a ver La batalla Pero entonces Él ve Y oye Al gigante que sale A retar a los escuadrones El Dios viviente Y cuando David Ve como ese hombre Habla En la forma despectiva En que habla Y como se atreve A retar a los escuadrones El Dios viviente David se enardece Hermanos Alabado sea Dios Y es inundado De una ira santa Y entonces Pregunta a él ¿Y quién le darán? ¿Qué le dará el rey? Al que venciera Ese filisteo Porque ¿Quién es Ese incircunciso? Para que rete así A los escuadrones El Dios viviente Alabado el maravilloso Nombre de Cristo Para siempre Aleluya Alabado sea Dios Entonces amados míos Le dicen así Así hará el rey El rey ha prometido Que al que venciere A este gigante El señor O el rey Le dará Aleluya A su hija A su hija por esposa El rey ha prometido Adiós